Hola y bienvenido a otro video sobre la vida en Canadá. Hoy voy a hablarles de un fenómeno que ocurre en algunas ocasiones durante el invierno. Cuando suceden cambios extremos de temperaturas ascendiendo al borde de los 0 grados centígrados para luego bajar a un frío que literalmente congela todo lo que toca, en lugar de nevar, las precipitaciones se dan en forma de lluvia, pero el agua es atrapada por el contraste térmico y se congela sobre todo lo que esté mojando. El resultado es una bella e impresionante capa de hielo cristal alrededor de cada objeto en la calle que se encuentra al descubierto. Los árboles que ya perdieron sus hojas hace muchas semanas visten sus ramitas con ese gélido abrigo. La cerca del jardín parece pintada con una brocha helada y el buzón queda lacado de hielo también. Si estacionaste tu auto afuera, olvídate, pues desmoldarlo de la capa de hielo que recubre toda la carrocería y cristales estará bien difícil y aunque bajes la ventanilla del auto, ahí seguirá habiendo un segundo cristal glaciar. Esta cobertura congelada es de un grosor de entre uno y dos centímetros, a veces más, y es bien resistente y complicada de quitar. En el pasto, la acera y la carretera, es todavía peor porque queda todo tapizado de una superficie súper resbaladiza, no saben cuánto, en la que andar se puede considerar patinaje artístico. Por eso, en estas situaciones, si no tenemos más remedio que cruzar por esa trampa para los pies, es mejor deslizarse sin levantar ni un dedo del suelo y estar preparado para agarrarse a algo. Ojo, no a alguien, que no se vayan a caer los dos. Y mucho cuidado al subir y bajar las escaleras. Para los autos también es muy riesgoso y recomendado no manejar en esas condiciones de la calzada, salvo que no quede de otra. En las curvas, las ruedas les van a patinar un montón, sobre todo si es un auto con tracción trasera y la distancia de frenado necesaria es hasta 10 veces mayor que sobre suelo seco. Cuando ya ha habido tránsito, el suelo se escama y se rompe en placas de hielo, que finalmente se desharán y se amontonarán a los lados de la carretera como pequeños icebergs varados en la playa. En estas situaciones, las urgencias suelen colapsar en los hospitales. A pesar de que la gente trata de tener mucho cuidado, es muy difícil tener el equilibrio total. Ayer fui al hospital para control de mi fractura y la sala de ortopedia estaba colapsada por tanta gente que se había caído en la mañana camino a sus trabajos. Tuve que esperar casi 4 horas de retrasó pacientemente mi turno y eso que tenía cita. Una gran parte de los colegios cerró y pidieron a los estudiantes quedarse en casa. Estaba muy peligroso afuera como para arriesgar a los estudiantes. Si en invierno va a llover, hielo sobre todo verás crecer. Gracias por haber visto este video, si te gustó te invito a que le des manita arriba y si quieres seguir viendo más videos sobre Canadá, suscríbete, subidas regularmente. Yo soy Kip Kipi, te mando un saludo y au revoir.